El cineasta segoviano David Pinillos ha inaugurado este jueves el octavo rastrillo de la Asociación Española contra el Cáncer. Un rastrillo que la presidenta de la Junta Provincial de Segovia, Concepción Díez, ha calificado de la esperanza, ya que todo lo que se regaude se quiere dedicar a la investigación. Este rastrillo supone muchísimo, no solamente en la obtención de recursos, cosa que es necesario para nuestros trabajos y para poder ayudar a los demás, sino también por esa presencia y esa conciencia que se crea en la propia sociedad. Pinillos ha recogido el guante de la esperanza y ha vuelto a dar las gracias a la asociación por haber contado con él. Finalmente, la presidenta le ha colocado el pin de la V de voluntario, que también es V de vida. Creo que es muy importante iniciativas como esta, este mercadillo solidario, que la gente venga aquí y que tenga un gesto de un euro. El año pasado creo que fueron como entre 3.000 o 4.000 personas, a ver si esta vez somos 4.001. Y ojalá se puedan obtener, no sé cuánto obtuvisteis el año pasado, pero a ver si podemos tener como aunque sea un euro o más. Numerosas autoridades han querido acompañar a la asociación en la inauguración de este rastrillo, que estará abierto en la Casa del Sello de Segovia, en San Francisco, hasta el 8 de diciembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!